Bueno y decenas de operativos se realizaron para capturar o con el fin de capturar al exsecretario de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, sin embargo, sorprendió a todos en horas de madrugada cuando él mismo se entregó. El exsecretario privado de Roxana Valdetti y presunto líder de la estructura de defraudación adornera a la línea, Juan Carlos Monzón se entregó a la justicia luego de huir desde el 16 de abril, cuando se giró la orden de captura en su contra. Ese día, cuando estaba en compañía de Roxana Valdetti en Corea del Sur, Monzón tomó sus cosas y comenzó a huir de las autoridades. Monzón viajó desde Asia a España, luego tomó un avión a Colombia, hizo escala en El Salvador y por tierra se dirigió a Honduras. Allí se le perdió el rastro. La policía hondureña lo buscó en un hotel capitalino en Tugustigalpa. Según los registros migratorios, iba con sus dos hijos de 12 y 16 años. Ya en Guatemala surgió el rumor que el exsecretario privado de la vicepresidenta se encontraba en una finca en Chiquimula. En el allanamiento no se encontró a nadie. A finales de mayo se conoció que se escondía en la antigua Guatemala. Las autoridades, sin decirle nada a la CICIG, entraron a un hotel donde se supone se encontraba, pero solo descubrieron tarjetas de crédito a su nombre y ropa. El Ministerio de Gobernación dio a conocer que se daría una recompensa de 100.000 quetzales a quien brindara información de su paradero. La Interpol lo buscaba, pero Juan Carlos Monzón nunca dejó huellas. Ha trascendido que tenía la ayuda de hombres armados e individuos expertos en tecnología. Mientras se escondía, la posibilidad de su muerte era latente. Por ello, el Inasif buscaba entre los cadáveres XX al exsecretario privado de la vicepresidenta. Hace tan solo una semana, la CICIG y el Ministerio Público llegaron desde las 6 de la mañana a San Lucas, Zacatepeques. Monzón no estaba, pero se llevaron de la vivienda registrada documentos. El cerco al exsecretario privado se hacía más angosto y su captura era casi un hecho, pero este lunes temprano, Juan Carlos Monzón Rojas se adelantó y se entregó en el juzgado B de mayor riesgo en la Torre de Tribunales. Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Juan Carlos Monzón es el líder de esta estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera, denominada La Línea. Además, es sindicado de tres delitos, entre ellos, cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. El exsecretario privado de Roxana Valdetti y presunto líder de la estructura de defraudación aduanera La Línea, Juan Carlos Monzón se entregó a la justicia luego de huir desde el 16 de abril, cuando se giró la orden de captura en su contra. Ese día, cuando estaba en compañía de Roxana Valdetti en Corea del Sur, Monzón tomó sus cosas y comenzó a huir de las autoridades. Monzón viajó desde Asia a España, luego tomó un avión a Colombia, hizo escala en El Salvador y por tierra se dirigió a Honduras. Allí se le perdió el rastro. La policía hondureña lo buscó en un hotel capitalino en Tegucigalpa. Según los registros migratorios, iba con sus dos hijos de 12 y 16 años. Ya en Guatemala surgió el rumor que el exsecretario privado de la vicepresidenta se encontraba en una finca en Chiquimula. En el allanamiento no se encontró a nadie. A finales de mayo se conoció que se escondía en la antigua Guatemala. Las autoridades, sin decirle nada a la CICIG, entraron a un hotel donde se supone se encontraba, pero solo descubrieron tarjetas de crédito a su nombre y ropa. El Ministerio de Gobernación dio a conocer que se daría una recompensa de 100.000 quetzales a quien brindara información de su paradero. La Interpol lo buscaba, pero Juan Carlos Monzón nunca dejó huellas. Ha trascendido que tenía la ayuda de hombres armados e individuos expertos en tecnología. Mientras se escondía, la posibilidad de su muerte era latente. Por ello, el Inasif buscaba entre los cadáveres XX al exsecretario privado de la vicepresidenta. Hace tan solo una semana, la CICIG y el Ministerio Público llegaron desde las 6 de la mañana a San Lucas, Zacatepeques. Monzón no estaba, pero se llevaron de la vivienda registrada documentos. El cerco al exsecretario privado se hacía más angosto y su captura era casi un hecho, pero este lunes temprano, Juan Carlos Monzón Rojas se adelantó y se entregó en el juzgado B de mayor riesgo en la Torre de Tribunales. Las Noticias Nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y en Torre de Tribunales, en el juzgado B de mayor riesgo, es donde se está llevando a cabo esta audiencia de primera declaración. Estela Nox se encuentra en este lugar y nos tiene información de cómo se realizó la misma. Adelante, Estela. Compañeras, en estudio, muy buenos días a nuestros amigos televidentes. Estamos en torre de tribunales desde las 9 y media de la mañana cuando inicia esta diligencia y es que Juan Carlos Monzón, quien se ha catalogado como el eslabón que necesitaba el Ministerio Público para aclarar el caso de la línea, se presentó de manera voluntaria aparentemente y es que ha asegurado que junto con el Ministerio Público lo trasladaron a eso de las 5 y media hasta Torre de Tribunales y fue recibido en el juzgado B de mayor riesgo, en donde se realiza o en donde se tiene en cargo el proceso denominado la línea. Juan Carlos Monzón, durante un promedio de 20 minutos, se dirigió ante el juzgador acelerando que la estructura de la línea no tiene la responsabilidad actual de la crisis hospitalaria ni de la crisis económica que cruza el país, asegurando que este es un problema que tiene desde hace años el problema financiero de nuestro país, asegurando que no son sólo los 23 millones que señala el Ministerio Público lo defraudado, sino que es más de lo que actualmente se tiene, asegurando también que son más los empresarios que han defraudado al fisco y de esta manera y de otra. También Juan Carlos Monzón ha asegurado que el eslabón que le hace falta al Ministerio Público, sin embargo, habría que esperar que lo que declara o que a preguntas del Ministerio Público contestara debido a que tras su intervención corta de un promedio de 15 a 20 minutos se ha dirigido al juzgador y se está a la espera que se inicie la fase de preguntas por parte del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de la Administración Tributaria, así como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Monzón es el exsecretario de la Vicepresidencia de la República, de Roxana Valdetti, y era prácticamente la mano derecha de la vicepresidente, y después de estar prófugo cinco meses, el personaje asegura que hasta ahora se presenta porque las condiciones de seguridad son las idóneas, haciendo referencia a que ya están detenidos Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Sin embargo, previo a iniciar sus declaraciones ante el juez, ha solicitado seguridad para su esposa y sus dos hijas. Habría que esperar que es lo que amplía en su declaración, así como el juzgador también, que es lo que resuelve en torno a su caso, porque, pues como ya hemos visto, el juez Miguel Ángel Gálvez, pues no es una persona, como han hecho otros jueces, que sigue de corrido una diligencia, sino que la interrumpen para llevarlo establecido por los horarios del organismo judicial. Habría que esperar entonces cuál es la resolución del juez. De inmediato, él se encuentra al fondo, en el juzgado de Torre, del juzgado B de mayor riesgo, en donde pues también estuvo ECO la semana pasada, cuando después de rendir su declaración, pues también se le dieron las medidas de seguridad. Ahora, pues habría que esperar si Monzón también tiene esa la misma seguridad que en su momento se le dio a ECO. Y a los exfuncionarios también en las afueras de Torre de Tribunales, hay un contingente de elementos antimotines de Torre de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en esta ocasión no ingresaron a la sala de audiencias, tal vez podría ser porque está la Procuraduría de Derechos Humanos como garante en este lugar, ya sea por la prensa o sin las condiciones generales por parte de que se le pueda dar a la prensa, debido a que en los tres últimos, en las dos últimas, cuando fue el proceso de Roxana Valdés y la diligencia, así como la auto Pérez Molina, pues se dieron disturbios entre la prensa y elementos de la Policía Nacional Civil, quienes agredieron a los elementos de la prensa nacional e internacional. Estamos a la espera entonces que en 30 minutos se reanude la diligencia. El juez ha dado unos instantes para que puedan alimentarse las partes procesales, debido a que ya tenemos media mañana de estar acá. Y prácticamente esta sería la segunda semana que se llevaría ya relacionado al caso de la línea que se está realizando la diligencia en este juzgado. La semana pasada, el conocido Salvador González declaró ante el juez por un promedio de una hora, hora y media, en la cual detalló cómo era el proceso, en la cual tenía relación él con Roxana Valdés y Juan Carlos Monzón, y ha asegurado en este momento ya que sería una segunda semana ya de diligencias en torno al caso de la línea. Estaremos a la espera entonces de cómo se desarrolla esta primera declaración, ya que por experiencia ya se tiene que se lleva un promedio de tres a cuatro días la diligencia de cada persona sindicada. Carolina, vuelvo contigo. Gracias Estela, ya nos mencionabas que el juez Miguel Ángel Gálvez interrumpió la audiencia para un periodo de alimentación, pero me gustaría saber, cuando otros implicados de la línea declararon específicamente ECO, veíamos que los abogados defensores de otros implicados de la línea se encontraban en el lugar. En esta ocasión, ¿has visto a algunos de los abogados defensores al momento que declarara Juan Carlos Monzón? No, Carolina, no ingresó ningún abogado. Es cierto que en las afueras del juzgado ha estado el abogado de Otto Pérez Molina, pero quien lleva enfáticamente el proceso de extinción de dominio en el aseguramiento de bienes que se le ha hecho al exmandatario, pero no ingresó a este juzgado, tampoco solicitó formar parte de esta diligencia. Sin embargo, es una audiencia de primera declaración, en la cual solo le compete al abogado de la persona que en este caso es Juan Carlos Monzón, y más el Ministerio Público y las partes creyentes en el proceso. Aunque te comento que Juan Carlos Monzón ha dicho que él tiene la mitad, la verdad, la mitad de la otra parte, pues habría que esperar porque dice que González dijo solo la mitad de lo que sabía o de lo que le convenía y que Juan Carlos tenía la otra mitad. Habría que esperar si en lo que queda del día o en esta diligencia él podría estar hablando en torno a qué se refería de esta a la otra mitad. Ahora las preguntas es si negoció con el Ministerio Público, él ha asegurado que fue el Ministerio Público quien lo trajo acá, habría que ver si hubo alguna negociación con el Ministerio Público, si hay algo relevante entre las partes, o y por aparte, si se le va a dar la seguridad que está solicitando tanto a la familia como a su persona, ya debido a que es prácticamente considerado el jefe de la estructura paralela al caso de la línea. Ya se detuvieron la primera línea que es todos los integrantes de la Superintendencia de Administración Tributaria y prácticamente esta es la parte paralela que funcionaba, que eran prácticamente civiles y en este figuraba Juan Carlos Monzón como el instructor o como el líder de la banda que dirigía la estructura de la línea y que podía colocar personas a su antojo en tanto en la Superintendencia de Administración Tributaria como en las aduanas. Sin embargo, éste lo ha desmentido en su primera diligencia o en su primera intervención que hace ante el juzgador. Gracias, Estela, por el informe que nos trasladas desde el juzgado B de mayor riesgo en torre de tribunales. Seguiremos pendientes de esta información. Recuerde que en algunos momentos se reanudará la audiencia de primera declaración y nosotros le estaremos trasladando todos los detalles. Seguimos hablando de Juan Carlos Monzón y vamos a hablar de esta breve declaración que él dio ante el juez y él solicitó que se protegiera su vida y también la de su familia y que la verdad se sabría si y solo si se protegía la vida de su familia en primer lugar y luego la suya. Además, pidió disculpas al pueblo de Guatemala y también pidió disculpas a su familia y a sus amigos. Antes de dar inicio a mi participación, mi declaración, señor juez, le voy a hacer una súplica, instruya o ordene de que después de mi declaración pueda proteger mi vida y la de mi familia. Me presento hasta el día de hoy ante ustedes, ante usted, señor juez, porque considero que ya existían las medidas y las posibilidades y las condiciones para resguardar mi vida y la de mi familia, principiando porque las dos personas que mencionó el señor fiscal al inicio, como indicaba de que lideraban esta estructura, la línea como la denominaron en la investigación, ya están, pues, en las, con las autoridades. La verdad es de que te quiero pedir disculpas al pueblo de Guatemala, a usted, señor juez, a mi familia, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, a mis papás, a mis señores padres y a todas mis amistades, por haber participado de una u otra forma en esta estructura, que únicamente, pues, era seguir las instrucciones que me habían dado. Pero eso sí, quiero manifestarles, señor juez, de que no soy el líder de esta estructura que están indicando ustedes. No lo soy. Y si aquí estuviera presente cualquier miembro del gabinete de gobierno, y me voy a referir, disculpe, al señor presidente Otto Fernando Pérez Molina y a la señora vicepresidenta Roxana Valdetti en su momento como presidente o vicepresidenta por la, 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 el, en el tiempo que fue, si fuese así, que estuviera aquí alguien, miembro de la organización del partido patriota, o miembro del gabinete, o del gobierno del general Otto Pérez Molina y de la señora vicepresidenta Roxana Valdetti, les pueden asegurar de que en ese gobierno no se hacía nada sin el conocimiento ni la aprobación de ninguno de los dos, o por lo menos en mi caso específicamente sin el conocimiento, la autorización e instrucción de la señora vicepresidenta. Bueno, y con este audio nosotros hacemos un importante enlace con nuestro compañero Jorge Esquivel. Buenas tardes, Jorge. Gracias, compañeras. Muy buenas tardes. A los ciudadanos les tomó como sorpresa la entrega de Juan Carlos Monzón a la justicia. Sin embargo, para el Ministerio de Gobernación no es una sorpresa, ya que indicaron que las últimas investigaciones y los desallenamientos que realizaron en los últimos días, pues podría haber provocado la entrega del exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Escuchemos la información con el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa. Ya estaban en impresión más de cuatro mil afiches con la nueva cantidad de recompensa. Sin embargo, con la entrega de él, pues realmente queda suspendida esa actuación. Específicamente consideramos que fue factor determinante los últimos allanamientos que se hicieron la semana pasada, donde realmente ya se estaba acercando la investigación a los lugares donde él podía estar utilizando para pernoctar, independientemente de que las personas que ya estaban sujetas a vigilancias y todo eran personas cercanas a su núcleo familiar. Bien, como decía el funcionario, pues el Ministerio de Gobernación habría mandado imprimir cerca de cuatro mil afiches y también habría aumentado la cifra para las personas que dieran información de la ubicación del exsecretario privado de la exvicepresidencia Roxana Valdetti a doscientos mil quetzales. También el funcionario manifestó que estarán dispuestos a recibir órdenes del juez para brindarle la seguridad necesaria, así como lo han hecho con el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y también la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Es el informe que tengo a esta hora de la tarde. Compañeras, regreso con ustedes al set principal. Gracias, Jorge. Sabemos qué tipo de seguridad es la que le podrían brindar o qué garantías le podrían brindar a Juan Carlos Monzón. Claro, esto se estará dando... ...del juez Miguel Ángel Gálvez hacia el Ministerio de Gobernación, ya que por ser parte de la estructura criminal denominada la línea Juan Carlos Monzón, pues, y sus declaraciones también son muy importantes, pues, estaría haciendo, como ha pasado con la exvicepresidente, con el presidente, algún detalle de seguridad. Por ejemplo, es de recordar que Roxana Valdetti se encuentra en este momento en un hospital militar, pero su estadía por Santa Teresa fue asignada, un área específica donde ella se encuentra aislada. También se reforzaron las puertas y se tomaron algunas medidas de seguridad para resguardar la vida de la exvicepresidenta. De igual manera, podría darse esta orden por parte del juez Miguel Ángel Gálvez para poder resguardar la vida del exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Habría que ver a dónde es llevado Juan Carlos Monzón luego de estas declaraciones o si permanece en la carceleta de tribunales. De ser así, de ser llevado a una cárcel del país, pues, estarían brindando algún tipo de seguridad, dependiendo de lo requerido por el juez Miguel Ángel Gálvez. Muchísimas gracias, Jorge. Estaremos pendientes de una futura comunicación contigo para saber cómo proceden estas medidas de seguridad y, pues, qué declaraciones da el Ministerio de Gobernación al respecto. Con esto, despedimos el bloque de Noticias Nacionales. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hemos tenido una transmisión especial ininterrumpida desde horas de la mañana para trasladarle toda la información de la audiencia de primera declaración. En primer lugar, la entrega que se dio en horas de la madrugada y luego esta audiencia donde durante 15 o 20 minutos Juan Carlos Monzón brindó su declaración acerca de cómo funcionaba la estructura La Línea. Tenemos ya sus ideas a través de las redes sociales. Vamos a leer el comentario de Mayra López. Sin vergüenza, si ese licenciado sabía dónde estaba ese sin vergüenza. Él ha estado en la audiencia de los otros. Esto refiriéndose a la entrega de Juan Carlos Monzón y a la presencia de su abogado defensor. Este es parte de los comentarios que usted nos ha dejado a través de las redes sociales. Recuerde que las redes sociales continúan abiertas, así que esperamos que nos deje sus ideas. Vamos a una pausa al volver más información.